hola hola sean todos bienvenidos a mi canal muchas gracias por acompañarme el día de hoy en esta ocasión vamos a hacer una decoración rápida y facilita como nos gusta reciclando espero que te guste y que disfrutes mucho este vídeo vamos a empezar vamos a necesitar tubos de cartón puede ser estos de servilleta o de papel higiénico un pedazo de cartón que yo estoy usando este de pizza y con pegamento blanco vamos a ponerlo sobre el cartón del tubo para pegarlo en el cartón que en este caso es de la caja de pizza vamos a tomar cualquier cinta que tengamos a la mano para reforzar y que se quede el tubo en su lugar así parado así que vamos pegando pequeños trozos alrededor de esta manera recortamos el exceso y solamente vamos a dejar una pequeña ceja vamos quitando poco a poco el exceso de cartón redondeando no tiene que ser perfecto y aquí te muestro el pequeño la pequeña ceja que he dejado ahora vamos a reciclar también varas estas son de unas flores que yo he secado eran unas rosas le quité las espinas y las puse a secar y vamos a forrar todo nuestro tubo con estas varas vamos a aplicar el pegamento en este caso nos vamos a ayudar de la pistola de silicón caliente ponemos una buena cantidad y pegamos una de las varitas que tenemos esperando un momentito a que seque como las varas tienen naturalmente no son rectas yo le paso por los huequitos que queda entre la vara y el cartón el silicón no te preocupes todo eso lo vamos a cubrir después así que no se va a notar fíjate cómo va quedando así huequitos hay unas varas un poco más rectas otras que ya están un poco más dobladas o chuecas así que esos espacios los rellenamos ahora vuelvo a aplicar otra línea de silicón para pegar la siguiente vara y así ir forrando poco a poco todo el tubo lo importante es que quede de abajo desde el inicio y tratar de ir intercalando diferentes tamaños de varas diferentes colores diferentes gruesos no te preocupes si las varas que estás pegando están así y te dejan algunos espacios más adelante te voy a decir cómo los vamos a cubrir aquí como ves la parte de abajo se va haciendo más angosta y arriba ya va quedando un espacio más grande entonces lo que vamos a hacer es ir subiendo un poco las varas para que se vayan emparejando los espacios y que tanto de arriba como de abajo queda más o menos la misma distancia fíjate aquí este espacio lo tuve que dejar porque ya las varas van van en chocando se entonces no van quedando parejo ahora así continuó desde abajo y fíjate cómo estoy cubriendo ya el hueco que se iba a formar aquí ya quedó parejito como ves sigo rellenando y para cubrir esos espacios fíjate lo que hago voy viendo que varita me va quedando y la voy aplicando no importa que quede una arriba de la otra y ya nada más voy aplicando el pegamento donde lo voy necesitando fíjate aquí es donde necesito porque está el hueco bastante grande entonces desde ahí empiezo a poner la vara y eso también me va a crear muy bonito efecto en la parte superior unas varas van a estar más largas y otras más cortas así voy a ir cubriendo todos esos huequitos con las varas que tengo poniéndolas justamente desde donde empieza el hueco para que no se note el cartón para que no se note el cartón para que no se note el cartón le voy a poner una capa de pintura acrílica en color blanco al natural se ve precioso pero yo le quiero dar este terminado tú puedes también cambiar el color de la pintura si quieres o dejarlo al natural ya al final vas a ver el resultado y vas a saber si te gusta o no aquí ya está terminado de pintar y ahora vamos a seguir decorándolo con un poquito de color verde y con una esponja así nada más para que unas varitas queden verdes otras blancas otras del color natural es un color muy sutil y no en todas las varitas los estoy poniendo para seguir decorando vamos a usar este cordón y aplico la misma pistola de silicón todo alrededor para que la primera y segunda vuelta queden bien unidas a las varas aquí termino de darle la vuelta completa y siempre me gusta darle una o dos vueltas que queden bien pegadas y ya después podemos seguir dándole vueltas sin usar el pegamento esto es para que no se mueva y quede bien afianzada la parte de abajo aquí solamente voy a ponerle puntitos esta ramita es la que quedó arriba entonces ahí ponerle una para que no se nos mueva la cinta le ponemos una gotita de silicón y continuamos en los puntos altos y ahora sí ya podemos empezar a enrollar las vueltas que nosotros queramos sin necesidad de estar pegándolo hasta el final para rematar y 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 Esto mismo voy a hacer justo donde termina el tubo, por la parte de arriba, pego la primera vuelta igual y después sigo enrollando. Aquí ya listo mi arreglo, voy a ponerle estas flores. Simplemente las voy encajando en las varas. Algún follaje también. Y pues mis reinas aquí está el resultado final. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Que las inspire para que reciclen y hagan algo tan bonito y tan sencillo con materiales ya vieron que tenemos por casa y que son muy fáciles de conseguir. Déjame todos tus comentarios. Ya sabes que a mí me encanta leerlos, me encanta saludarte. Espero me quieras acompañar en mi próximo tutorial. Recuerda que subo videos todos los jueves y domingos. Te mando un beso muy grande. Muchas bendiciones y muchas gracias. Bye bye. Para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo y después en la campanita así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un video. Adiós.